¡Eh, rueda, rueda! ¡Eh, rueda, rueda! ¡Poca, poca! ¡Poca, poca! ¡Pisato! 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 Alco eso en que ahora cuando no está si ¿Has cuando tú si ah ah No, no, no. ¿O cómo intocúridos? ¿No se muere? ¿Cómo simplemente se muera? ¿No, no, 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 ¿cómo se muere? ¿No, no, 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 no. ¿Te acostas más? ¿Tú borcú, cerrar. ¿No? ¿Se acogó ¿no? 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 ¿No esgrí? ¿No esgrí? ¿Dó, no esgrí? ¿No esgrí? ¿No esgrí? ¡No esgrí, no esgrí, no esgrí. ¿Está mi? No esgrí? No, 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 no. No, no, no.